Están de vuelta los paseos dominicales de la Secretaría de la Defensa Nacional en Chiapas. La Secretaría de la Defensa Nacional tiene programas, tiene unos programas que son de acercamiento social y uno de ellos es el acercamiento con la ciudadana, principalmente. Y el objetivo de esta reunión se le denomina paseos dominicales. ¿Paseo dominical? ¿Por qué? Pues se hace un domingo y se invita a la ciudadanía, a las familias, a conocer, ¿no? A conocer el campo militar, porque a veces no conocen los campos militares. Vienen las cabezas, camionetas, andadas uniformadas, y todo. Pero realmente esta es otra, otra, la otra caba, por decirlo así, otro lado del personal. Las puertas de las instalaciones del campo militar El Sabino se abrieron el pasado domingo para decenas de familias. El personal de la 31 Zona Militar llevó a cabo el paseo dominical. El objetivo, fomentar la convivencia familiar y el sano esparcimiento y dar muestra de las principales actividades que el Ejército Mexicano realiza para salvaguarda de la población. Las actividades son interactivas y conocen mucho más y nos dan la oportunidad de acercarnos a ellos. Enfocamos más nuestra intención es en rescate, en plan de detrás, en sanidad, en actividades que le llamamos habilidades básicas, que es rapel, tirolesa, escalada, pero es prácticamente enfocado a las actividades de rescate. Entonces la situación es esa, ¿verdad? Actividades encaminadas en auxilio a la población. Las puertas del XX Batallón de Infantería se abrieron para el público en general desde las 8 de la mañana. Padres y madres de familia, hijos e hijas ingresaron a las instalaciones con bicicletas y mascotas y permanecieron ahí hasta las 2 de la tarde. En el evento participaron las unidades pertenecientes a la 31 Zona Militar. Normalmente despegamos entre 50 a 70 agentes que se encargan de atender a todos los estanes, las áreas de interacción con la ciudad. Con imágenes de Christopher Canter y Gustavo Caballero, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.